Amanece Aunque a veces el sol apenas aparece Abrimos los ojos Salimos a buscar A luchar A ganar Ven a luchar Sube a este podio Rap sin igual Reyes de barrio Resistirán Tiempos de cambio Conquistarán Cada escenario Hoy amanece Días de cambio Ya nada es lo que parece Crece el bullicio Vicio, cansancio Sacrificio, odio Dime tú quién vence Quién se merece el lujo Y quién el andrajo Quién está en el ajo Pillando los fajos Del resto que trabaja de estajo Nos pisan como a escarabajo ¿Os importa un carajo? Ver el dolor de aquel Que siente opresión en su piel Que vive condenado en el embargo Mientras cómplices del caos Abusan de su cargo Ven el mundo desde un palco Relajándose con talco Observan el desfalco Y si no está inmuta Dime quién podrá hacer algo Otro día más En esta ciudad de Galcos Otro día más Donde buscadores de fortuna Esperan en las vías En avenidas frías Edificios grisáceos Cortando el paso Leyes que organizan el ocaso La ciudad despierta La ciudad despierta Incierta, alerta Pocos se dan cuenta Que andan en vías muertas Muévete despacio Caes en el vacío Trafís en el barrio No importa la estación Cuido de los míos Es mi generación Críos fríos Siempre metidos en líos Yo amplio conocimientos Fijo los cimientos Como sea fluyo sobre esta marea De calles salvajes Que exigen coraje Tú eliges el viaje Por estos parajes De seres de traje De coches que rugen De luces de alto voltaje De ultraje y pillaje De polis que fingen Dirigen el crimen Percibes declive Allí donde mires El líder prohíbe Que libre respires Luchas, obedeces Tú decides Otro día más Donde buscadores de fortuna Esperan en las vías En avenidas frías Edificios grisáceos Continuos Donde buscadores de fortuna Un sal pues Descubre De ad思 2021 Os